¡Bienvenido a tu canal de Inglés para tu Vida! ¡Bienvenido a tu canal de Inglés para tu Vida! En la clase de hoy, vamos a aprender un poco más sobre la frecuencia adverbios. ¡Bienvenido a tu canal de Inglés para tu Vida! Vamos a aprender un poco más acerca de los adverbios de frecuencia. Y para comenzar, déjenme presentarles los adverbios de frecuencia. Tenemos ALWAYS y al costado de ALWAYS ven ustedes 5 estrellitas, lo cual nos indica que es una actividad que hacemos siempre. Debajo de ALWAYS tenemos USUALLY y pueden ustedes ver que tiene 3 estrellitas. Quiere decir que es una actividad que realizamos con menor frecuencia. Luego tenemos OFTEN con 2 estrellitas, que es algo que realizamos a menudo, pero no siempre. SOMETIMES, SOMETIMES es raras veces, algo que hacemos raras veces y por ende tiene una estrellita. Y al final tenemos NEVER, NUNCA, y por eso no tiene ninguna estrellita. ¿Ok? Vamos a repetir estos adverbios. Let's repeat. ALWAYS, 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 USUALLY, USUALLY, OFTEN, ALGUNOS dicen OFTEN, OFTEN, SOMETIMES, SOMETIMES, NEVER, NEVER. ¿Estamos claros entonces? Ahora, en el siguiente ejercicio tenemos que hay unas oraciones sobre las actividades de esta persona cuyo nombre es Lola. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de WEAR A UNIFORM, no tenemos ninguna estrellita, es decir, es una actividad que ella nunca hace. Por eso en el ejemplo tenemos, I never wear a uniform, nunca uso un uniforme. Pero tenemos otras actividades con las estrellitas correspondientes. For example, tenemos START WORK AT 8 AM, comienza a trabajar a las 8 de la mañana, con tres estrellitas. Si tenemos tres estrellitas, el adverbio a utilizar es USUALLY. Very good. Then, we have FINISH WORK AT 8 PM. Termina de trabajar a las 8 de la noche. Lo tenemos con una estrellita, es decir, SHE SOMETIMES FINISH WORK AT 8 O'CLOCK. Ajá. WEAR SMART CLOTHES TO WORK. Usa ropa elegante o formal para el trabajo. Ahí vemos cinco estrellitas, entonces sería, SHE ALWAYS WEARS SMART CLOTHES TO WORK. HAVE LUNCH IN A RESTAURANT, con dos estrellitas, es decir, el adverbio es OFTEN, SHE OFTEN HAS LUNCH IN A RESTAURANT. Eso si hablamos en tercera persona, pero en el ejercicio que ven aquí debajo de la imagen, lo tenemos que poner en primera persona, es decir, I, como si estuvieran hablando ustedes. Yo los invito a pausar el video para que puedan ver la imagen completa y completar las oraciones junto conmigo, pero en primera persona. Ajá. Entonces. El primero era, I NEVER WEAR A UNIFORM. Ajá. START WORK AT 8 O'CLOCK. Tiene tres estrellitas. I USUALLY START WORK AT EIGHT O'CLOCK. I USUALLY Vamos a poner un poquito más hacia acá. START WORK AT 8 O'CLOCK. Estamos trabajando en primera persona. Tengan en cuenta siempre que el adverbio va entre el sustantivo y el verbo. Por eso tenemos I, luego el adverbio USUALLY y después START. La oración número dos nos dice FINISH WORK AT 8 O'CLOCK. Y tenemos una estrellita. Entonces sería, I SOMETIMES I SOMETIMES FINISH WORK AT EIGHT O'CLOCK. I SOMETIMES FINISH WORK AT EIGHT O'CLOCK. Porque tenemos una estrellita. NUMBER THREE WEAR SMART CLOTHES TO WORK. USAR ROPA ELEGANTE PARA EL TRABAJO. Ahí sí hay cuatro estrellitas. Entonces I ALWAYS WEAR SMART CLOTHES TO WORK. I ALWAYS WEAR SMART CLOTHES TO WORK. Y la última. HALF LUNCH IN A RESTAURANT. CON DOS ESTRELLITAS. I OFEN I OFEN HALF LUNCH IN A RESTAURANT. NOTEN NOTEN ENTONCES SIEMPRE QUE EL ADVERBIO VA ENTRE EL VERBO ENTRE EL VERBO Y EL SUSTANTIVO. OK. Y HABLANDO DE FRECUENCIAS NO SE OLVIDEN ALWAYS SIGNIFICA SIEMPRE USUALLY A MENUDO OFEN ALGUNAS VECES SOMETIMES RARAS VECES Y NEVER NUNCA. OK. EXCELENT. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este su canal inglés para tu vida y darle click al botón de me gusta. Bye class.